El entretenimiento y la diversión es algo bueno. El ser humano necesita entretenerse, divertirse, necesita reírse, necesita gratificar el alma, el cuerpo, la mente. El entretenimiento está consustanciado con la felicidad. Y para que sea felicidad verdadera, tiene que ser sobre valores. Y como nosotros estamos en una lucha entre un mundo decadente, el capitalismo, el surgimiento del socialismo como opción humana para lo bueno, nosotros tenemos que construir televisión atractiva, con público, que entretenga y que en ese sentido transmita valores, nuevos valores inteligentes. Hay que ser inteligentes. Ustedes ven las series, las narconovelas por ejemplo, seguro ustedes nunca lo han visto. Yo las tres me puse a ver bastante de eso. Silvia las grababa y cuando llegábamos las veíamos. Porque nos habían dicho que las narconovelas, y estábamos leyendo, eso fue hace más de un año, que es una narconovela. Todo el mundo discutía. Entonces Silvia las grababa y nos poníamos a ver una que llamaban El Capo. Es impresionante. Impresionante. Bueno, es hecha lo mejor que se puede hacer de punto de vista tecnológico, de dirección, de fotografía, de actuación. Como dicen, como dicen, el talento, sin probidad es un azote. Así es mismo. Máximo talento. De verdad, es como cine y modernísimo. Pero en la narconovela, digamos, el personaje atractivo era el asesino. El asesino. Entonces tú terminás viendo la novela, la narconovela, y ligando porque le vaya bien al asesino. O sea, porque mate un poco de gente y salga de las circunstancias que está. O sea, te van condicionando. Y eso no es, digamos, casualidad o de gratis o inocente, ¿no? Están destruyendo una sociedad. Quien hace eso tiene la responsabilidad, es tan asesino, desde el punto de vista moral, como quien lanza una bomba para matar a alguien. Está destruyendo una generación. Imagínense los niños nuestros creciendo, viendo narconovelas. ¿Qué podemos esperar del futuro cuando ellos sean grandes? ¿Qué podemos esperar si son los valores que se le transmiten? Eso es un caso extremo. Pero aquí en Venezuela prohibimos las narconovelas con la constitución en la mano. Bueno, porque la ley tiene que cumplirse. Nosotros tenemos que proteger a nuestros niños y a nosotros mismos. Porque la televisión influye hasta en los adultos, modela conducta. Yo voy a decir algo y se me cae la cédula, pero seguramente los dos estamos en lo mismo. Cuando Cabruja escribió aquella novela, La Señora de Cárdenas, ¿te acuerdas? Claro. Que se inició una nueva época de las novelas más vinculadas a la realidad. Ya no eran las engoladas de Raúl Amundaray y José Bardina, que eran como teatro en televisión. Estas eran novelas del día a día. Bueno, en Venezuela se multiplicó por tres los divorcios. Porque en la novela La Señora de Cárdenas, que era la novela más vista en la época, ahí todo el mundo se divorciaba y peleaba y acá y ta, 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 todo el mundo se montaba cacho, etc. ¿No? Y por tres se multiplicó los divorcios. Eso lo sé yo porque un amigo psiquiatra y un amigo abogado que trabajan juntos hicieron un estudio de eso. Porque empezaron a aparecerse en el despacho de este amigo abogado casos de divorcio, de divorcio, de divorcio. Y empezaron a hacer un estudio y descubrieron eso. La capacidad de influencia de la televisión para generar imitación en la conducta es gigantesca. Mira, en 7.000 años de civilización, ¿qué hay? 7.000, que se conozca, 8.000 más o menos. No ha habido un medio de comunicación más poderoso que este que es la televisión. No ha habido.